buenas noches amigos inteligentes la una y media de la mañana aquí en la colonia del reclusorio es la moderna de insurgentes vamos a incorporarnos al boulevard es el boulevard antonino fernández para atrás es el ingenio para acá delante cervecera pero quise hacer el vídeo porque vean está va a pagar la luz está todo iluminado es un luz para toda la gente que vive por acá y aparte pues hay calzada todo esto del lado izquierdo hay una banqueta que te hace porque puedas ir caminando sin ningún problema toda esta zona es de tuxtepec que serán unos a ver no quiero equivocarme unos 5 kilómetros así y todo esto ya está bien está bien este como se llama poblado infinidad de casas si recuerdo por allá del 91 no había nada toda esta zona era pues plátanos platanares y así y los los dueños los dueños de las parcelas y dales empezaron a lotificar empezaron a vender hasta en pagos a la gente del ingenio de cerveceras sobre todo cerveceras fue el que trajo todo este crecimiento acá están los cobos eso es lo que lo que trae el empleo por eso también el interés del presidente Irineo Molina en gestionar empresas por ahí se escuchaba de siempre se ha escuchado bueno el que está el presidente Andrés Manuel de que iba a tratar de que las industrias se vinieran para el sur sureste donde hay mucha agua y iba a tratar de apoyar esas causas ahí la ensambladora itálica y el dueño Salinas Salinas Pliego había hecho una observación que iban a como se llama a instalar en el sureste se vio en las redes pues que el presidente Irineo Molina le hacía una invitación a un pliego se vio el pliego de que se vinieran para acá pues toda esta zona eso podría ayudar pues que vinieran nuevas industrias pues tiene la infraestructura para atender todo eso son más de bueno según Inejí 160 mil habitantes yo creo que en población flotante somos más a esta hora también hay algún movimiento el cervecero ahorita están trabajando turno de noche está produciendo la cerveza que se va de exportación en el ingenio también bueno ahorita es preparación pero también trabajan de noche papelera igual en la alcoholera no sé cuál sea su turno por los taxistas pues ya vemos que están trabajando esta hora es Tuztepec de noche Tuztepec Oaxaca hoy sábado ya sábado 22 22 22 esta es la compañía que se da el trabajo para la gente que anda afuera pues ya hay casi todo el mundo pasó por aquí por cervecera de la vieja guardia y ya nos incorporamos al puente nos explicábamos hace unos días con el ingeniero Otton Valeriano Otton Valeriano de ahí del tecnológico de Tuztepec y nos explicaba la cómo se construyeron nuestros puentes cuáles son sus puntos críticos y qué es lo que se tendría que hacer muchas cosas que a veces ignoramos los ciudadanos y la gente que tiene más conocimiento pues sí igual a veces tenemos forma de enterarnos saludos ya llegamos al seguro social seguimos en el centro saludos